Qué lindo día para trabajar, tranquilo, nadie me molesta, qué más le puedo pedir a la vida. ¿Sí? Buenasera, nene. ¿Me podrías explicar cómo es esto del rafting? No, este viejo pesado otra vez. Señor, como hablamos la semana pasada, hay una gran subdivisión en lo que es el triatlón. Por un lado están las carreras con drafting permitido y por otro lado las carreras sin drafting permitido. Ahora, ¿qué es el drafting? Nada más ni nada menos que ir a rueda, ir en pelotón, ponerse detrás de otro u otros triatletas durante la etapa de ciclismo. ¿Para qué se hace esto? Porque permite un ahorro muy, pero muy importante de energía de parte del que va detrás o los que van detrás en el pelotón. Y este ahorro, por consiguiente, también implica la posibilidad de rodar más rápido. El ahorro del que te digo ronda en torno a un 25-30% en promedio en la mayoría de los casos. Y esto va a variar bastante dependiendo de las condiciones climáticas, del viento y de la cantidad de triatletas que rueden en el pelotón y de la velocidad. Pero más o menos va por ese lado. Aunque también hay estudios hechos en casos donde la ventaja va en torno al 50% o incluso superando este porcentaje. ¡La pucha, che! Así que es muy, muy importante y cambia mucho las condiciones del ciclismo. Pero no solamente el ciclismo, sino que cuando está permitido el drafting, cambian las condiciones completas de la carrera. Esto es, porque en este tipo de competencias, los triatletas nadan al máximo de sus posibilidades, buscándonos perder ni un segundo en la natación. Porque este segundo no va a implicar perder esa misma cantidad de tiempo en el resultado final, generalmente. A ver, perder a veces un segundo, cinco segundos, nada más en la natación, implica perder un pelotón que se fue y te dejó solo, pedaleando con el pecho al viento, mientras todos van mucho más rápido que vos y además usando menos energía, con lo cual se van a bajar a correr mucho más frescos que vos que te quedaste ahí en solitario. O quizás también agarraste un pelotón que viene más atrás, pero que está integrado por menos ciclistas y que va mucho más despacio porque son triatletas un poco más lentos. Así que, como te digo, la natación en este tipo de carreras cambia drásticamente el desarrollo de la carrera, no solamente el resultado, ¿sí? Es como si te digo, cuando vas a tomar un tren o un colectivo y lo perdiste por un segundo, se te fue. No perdiste al final del día seguramente un segundo, sino que perdiste mucho más, porque el próximo tren, el próximo colectivo, por ahí viene a los 15 minutos, a la media hora o a la hora, así que al final del día te vas a encontrar con que el resultado fue mucho más que ese segundo que perdiste. Esto es más o menos así, no quiere decir obviamente que vas a perder por un segundo un pelotón en el ciclismo, en las carreras con drafting y el próximo pelotón viene a los 15 minutos, sino que, para que te grafiques un poco cómo es esto de que no se pierde solamente esa fracción de tiempo, o tan diminuta, sino que cambia las condiciones de la carrera. Inclusive muchas veces vas a ver en este tipo de competencias con drafting, que son por ejemplo la modalidad en la que se corren los triatlones en los Juegos Olímpicos, vas a ver cómo se bajan a correr prácticamente todos juntos o un buen número de los corredores que están participando, en una especie de carrera de 10 kilómetros final, todo en la misma línea, matar o morir, porque bueno, ahí es donde se define la carrera, termina de definir, pero como te digo, la suerte comienza a echarse en buena parte en la etapa de la natación. Ahora, las carreras sin drafting, cuando no está permitido el drafting por reglamento, cambia totalmente esto. Aquí ya la natación no tiene tanta influencia dentro del desarrollo y resultado final de la carrera. Esto no quiere decir que no sea importante nadar bien y mejorar esta etapa, pero sí quiere decir que ya no hablemos de segundos, sino de minutos. Un nadador que sale solo adelante del resto 2-3 minutos, no tiene para nada cocinada la carrera. Generalmente no pasa así. Y por lo mismo, el nadador que sale detrás, 4-3 minutos, no tiene para nada perdida la carrera. Todavía le queda toda la etapa de ciclismo y la etapa de running. Etapa de ciclismo en la cual ya no hay pelotones, deben ir todos solos, todos contra todos, con una separación mínima entre cada triatleta de 7 metros. Para que tengas una idea, esto es más o menos el largo de 4 bicicletas una detrás de la otra. Ese es el largo que se debe respetar y ya a partir de esa distancia no hay ventaja, está comprobado que no hay ventaja del ciclista que va detrás respecto al que va adelante. Ya no va usando ese ahorro de energía. Así que es todos contra todos y a la hora también de bajarse a correr, todos enfrentaron la etapa de ciclismo con las mismas condiciones y están igual de cansados. Bueno, pero entonces, ¿está bien o está mal el drafting? Nada de eso. No está ni bien ni mal. Está buenísimo. Cada una de las dos modalidades tiene su encanto. El tema es que cada uno elige qué correr, si le gusta más una o le gusta más la otra. Lo que está, sí, muy, pero muy mal, pésimamente mal, es violar las reglas. A ver, cuando una carrera es sin drafting, está claro en el reglamento y todos los que van a correr lo saben, es sin drafting. Normalmente hay fiscales dando vuelta por el circuito, viendo que nadie incumpla la norma esta de la distancia mínima entre los ciclistas, pero pasa que algunos triatletas también se hacen los bivarachos cuando no hay ningún fiscal rondando por el lugar, se meten atrás de otro y forman algún pelotoncito como para sacar provecho de la situación. Lo que está mal, señores. Eso es trampa. Está mal. Así, no. Cuando las reglas son sin drafting, hay que respetarlas. Para eso fueron escritas. No. No me gusta. En el caso de que los fiscales lo lleguen a ver, normalmente se saca una libretita, anotan el número de corredor, tarjeta amarilla, y ese corredor tiene que cumplir con una penalidad, que es un stop and go, parar en una tienda especialmente montada para eso, dentro del circuito, esperar 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de la prueba, del reglamento que pongan, y después seguir. ¡Te perjudicas! Ahora, pasa como te digo, que esto no debería depender de estar viendo si hay fiscales o no hay fiscales, y ver dónde sacar provecho de la falta de autoridad, digamos. Porque, como te digo, el que hace esto, además, hablando en criollo, se está cagando en el resto de los competidores que están haciendo las cosas bien. Así que, pónganse las pilas. Cuando es con drafting permitido, vamos todos en pelotón. Cuando es sin drafting, no va nadie en pelotón. ¿Entendido? ¡Carajo, mierda! ¿Se entendió, señor? ¿Le quedó alguna duda? ¿Algo por preguntar? Sí, yo le voy a pasar el video a mi sobrino, a ver si lo entiende, que él es el que corre, yo nada que ver, yo miro nada más. El que corre es mi sobrino. Le dije que tengo un sobrino que corre, ¿no? ¿Lo dije? Sí, gracias, gracias. Chao, señor, chao. Vaya, eh. ¡No se moje! Ah, y dígale a sus sobrinos que se suscriba al canal, que en los próximos días vamos a estar hablando más de triatlón, con temas que está preguntando la gente, como, por ejemplo, características de las bicicletas para iniciarse en el deporte, diferencias de la bici para triatlón con drafting y la bici para triatlón sin drafting, qué pasa con el traje de neopren y cosas similares. Así que, si su sobrino tiene más preguntas para hacer, que también las deje acá en el video, acá abajo, así, bueno, lo vamos a tomar en cuenta para próximas charlas que tengamos, eh. Lo mismo para ustedes, dejan acá abajo el comentario, con lo que quieras que hablemos. Así que, bueno, ya sabés, la idea acá es ayudarnos entre todos, compartir conocimientos y, bueno, juntarnos en esta plataforma que nos permite eso, ¿sí? Nada más de mi parte, dale tu pulgar para arriba si te gustó el video, por favor, y tu pulgar para abajo si no te gustó. Abrazo de finisher para todos y lo último que pido es que este viejo en chaguindas no venga nunca más a rompernos las pelotas. Nada más de mi parte. Sí, señor, bueno, bueno. Sí, sí. Chao, chao. Bueno, 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 vaya, vaya. Saluda, sobrino, eh. Saluda, sobrino. Saluda, sobrino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.